¿Esto va a tardar mucho en abril o me da tiempo a leer en otro capítulo? Pues va leyendo ya, porque yo no tengo prisa. ¿Por qué he contratado hoy a tres nuevos currelantes? Y a ver cómo lo hace, porque es el primer día suyo. A ver, Quillo, ¿qué pasa? Que estamos tardando ya. Quillo, venid para acá, venid para acá. Venid para acá los tres. A ver, es Filadelfia, tú recógeme un poquito de calazo, cortame un poquito de bollo de paño, y tú recógeme el tordo mismo, por hacer algo. ¡Ya no, guapo! A la plaza ahí, que está llegando. A la garita, pasao. Algo es que Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la... ¡Oye, venid, un niño! ¡Oye, venid, una pierna! Buenos días, gente. Buenos días, buenos días. Quería hacer yo una pregunta. ¿La calle Gran Capital, sabe usted por dónde cae? ¿Tiene tres bolsilleros? ¿Algo trae? ¿Tiene uno? Sí, hombre. ¿Tiene una mitad o tres, eh? Bueno, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Vamos a pañar, Andrés. Vámonos, hijo. ¡Qué sarrazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 no anda bien y ya se ha comido dos perritos. Tú cómete lo que quieras, y aunque parezca que es broma. Solo hay en la mañana y ya me comido tres palomas. Buenos días, esto ya está abierto, venimos todos a pegarle un banquete. Todavía no encendió la panza y ya estamos todos llenos de martinetes. Y yo cambio de semilletas que son de muy mala calidad, porque cuando me mancho la cara, antes de limpiarme me lleno mal. A las diez de la mañana, a las diez de la mañana voy a venir a ustedes a quedarse de la semilleta. Venga hombre, por favor, un pañito de cazabargo, eh. A ver dónde ven ustedes con tanto gasondeo. Fuimos primero en café tanto, que es el que está pegando a la fuente. Y le entraron unos sudores cuando había anima de tres clientes. Esta bulla no la has pelado, por eso no contratando más. Aunque tengo tres bollitos, pues tan solita me escogerás. Venga carajo, Fernando, que yo a este burguer no vengo más. Disculpe, 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 disculpe. Le envíe a usted una valletita o algo para darle aquí a la barrita, que no vea cómo la tiene, que sabe, ahora mismo no voy a poder. Que estoy toleado. Hay un nota que va más de récord. Ocho, nueve, diez. Una cartita con el menú del día. ¿No sabes lo que quiere, cartita? Toma, todos los hermanos. Once, doce, trece. ¿Qué es la de puntita o no? Catorce. ¿La carrillada? Quince. Buenas plantas. Eh, de nada, no, Rubio. No podía ser de limón. No, 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 no. No puedo ser de limón. Al que siempre pide, nada más que pa' amplinar. Si te aburren, dándolo. ¡A tomar por culo y diviértete! Mira, 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 mira cómo pasamos en la plaza de la Moa, la mañana dos de siempre. Ya va llegando mi gente, ya está aquí el cojo de los tubones, los dos viejos de la policía, el que viene de sala guilera, el negro los compás, el gordo los recos, el que viene de fresca, el mango de sala, el borrazo de verde que está a tomar, venga a mi guión que podrá disfrutar del burgué de vuestra vida. Hoy ha quedado esta presentación pamplinosa completamente de la vida social del burgué de la plaza de las Mojas. No la de Fernando, no la de Fernando, la de Fernando Rodríguez. Le llegaron tres clientes y se acobió, dice. Anda que vaya policía lo han hecho, cuando vea por la calle mata poco. Que nunca cierre este burgué y esté con hambre, vamos, y os paga con hambre. Además han traído como figurante a los dueños del burgué, que han aparecido en el inicio de la presentación. Bueno, vamos a por los pasos, vamos a escucharlos. Cayetano, ponme hoy una hamburguesa, un perrito, una cerveza y ponle una cervecita a por kiosko. Eh, novia, tú vienes muy fuerte hoy, ¿no? Sí, tengo a mi suegro, un me en casa y nos está ayudando con la pensión. Un, dos, tres. Rai, la la, 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 la... Rai, la, 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 la... Música Nunca olvidaré aquella tarde que viniste hablar conmigo Cuando decidiste que era viejo y me metiste en un asilo Fue pasando el tiempo y con él me fui quedando en el olvido No me viniste a ver más y el teléfono pronto dejó de sonar Y una triste llamada pa' poder charlar ni con mis miedos Pero ahora con la crisis parece que te acordaste De aquella chaqueta vieja que hace algún tiempo tirase Ahora me quieres en casa tan solo por la pensión Y yo que haría cualquier cosa por estar cerquita de mis miedos Me trago todo mi orgullo y pongo buena cara Da algún abrazo mi niño que tu viejo juez de la casa Esto sí, esto sí, esto es otro tema Vaya crítica acabando de hacer directamente a algo que está ocurriendo todos los días A muchos hijos además, vamos, que es verdad Y además una visión crítica y dura de la realidad De los muchos que están teniendo que recurrir a sus mayores Para salir y para hacer frente a esta situación En este caso he contado Se centran en otra particular idea que es la de, bueno, que no nos hemos acordado De ese padre, lo llevaron al asilo y no recibía ni una llamada Si toco el violín, tirín, tirín, tirín Y si toco el tambor, corón, corón, corón Ya se ve brillar allá en el cielo la estrella del que faltaba Ya llegó el payaso de la tele, fofo y Gaby le esperaba Ya llegó Miliki como siempre destrozando el decorado Se fue para entretener en el circo del cielo Allí están los reyes Hola don Pepito y hola don José Aquellos niños Aquellos niños El otro tipo de que te pido Los niños que por desgracia Se fueron antes de tiempo Y recuerdan de la tele Un payaso en blanco y negro Canta otra vez su sanidad Hola de la Lerabón Y no te olviden de preguntar ¿Cómo están ustedes? Que aquí abajo no te olvidan Y te dan la gracia Un niño de 30 años por darle a qué La infancia Es la primera agrupación que se acuerda de Miliki Por fin algo diferente a lo que estamos hartos de escuchar durante todo este concurso La primera agrupación que se acuerda del payaso recientemente fallecido Y que si es verdad que a todos los niños de 30 y tanto como yo Tú eras ya más mayor cuando tengo yo Miliki Hombre, es broma Tu familia bien, ¿no? Pero sí es verdad que nos dio una infancia a todos muy grande Y ya pues cumplió con su vida Y ellos se han acordado muy bien y muy elegantemente de Miliki Nadie lo había hecho hasta ahora, ¿eh? Eso queda ahí del recuerdo Y la verdad que me están gustando los pasodobles Homenajes y el primero muy crítico Muy bien Vamos a escuchar los cumples de los hermanos Rodríguez La gente comiendo, a ver si se acuerda de nosotros Y nos tira alguna hamburguesita ¿Cómo está saliendo ahora la televisión y eso, no? Eh, por favor, ¿por qué me tomas tú? Tú vas aquí y has escrito porque es que no algo, cojones Seguro, ¿no? Seguro, seguro, pobre Que llegue a ti todo el día de aquí a Pico y Pala con las hamburguesas Porque esto va a tener efectos secundarios Este villano, este villano Que no sé que yo Que aquí en Cuelva se sirve calidad 100% vacuno, ¿eh? Vale, 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 vale No sé, vale, 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 vale Venga, hasta luego, tío 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 La paraolimpiada de este verano Una gran competición Los chavales muestran en cada prueba Una gran superación Aunque hubo un problema Con treinta ciegos y no les miento La prueba del tiro al plato El primer premio quedó desierto Vino a Manolito el de los cubones Y con su esposa Sabe acasificado para los cien metros mariposa Sonó la pistola y no veas que sofocó Se puso tan nervioso Se tiró con el tacón Cuando toló el fondo no pudo salir a flotes Mira que mala pata Corrió por el fondo de la piscina Y el hijo puta ganó la plata Mi colega Cayetano que siempre está con la guasa Se mete con todo el mundo que va llegando a la plaza Si viene un calvo Que te pongo rubio Si viene un gordo Lo ha pedido cañón Y si viene un gordo Que se va a cargos y deja a domina ¡Olé! ¡Panillo para la colombina! ¡Olé! La Belén Esteban ya está de vuelta Ya hizo su reaparición Ya la vimos todos en su programa Y va con mucha ilusión La princesa vuelve con otra mente y con otras ganas También vuelve la guasa con otras tetas y con otras caras Ahora ya se ha puesto toda la nariz de metranquilado Se quita y se pone como el de la señora Bogano Va a cambiar su imagen un estilista contra dos Que la tiñe la peina antes de salir a la dos Al teletrogramar le pregunta el estilista La raya como la leo Pues como siempre tú ya lo sabes Y corta ahí tan si mal espejo Mi colega Cayetano Que siempre está con la guasa Se mete con todo el mundo Que va llegando a la plaza Si viene un cargo Que te pongo rubio Si viene un gordo Tú ha pedido canillo Y si viene un gordo Que si va a escarbo Y deja propina Para el niño Para la colombina Y si viene un gordo Que si va a escarbo Y deja propina Para el niño Para la colombina Pues nada Ahí tenemos ya Estos hermanos Rodríguez El burguer De la plaza de las mojas Vea como ganó El cojo la plata En la olimpiada Por debajo Un cumple muy original Las cosas como son Me han convencido Me has convencido Ahí se han coronado Muy bien Y el de la Belén Esteba En su línea Ahí Como le llega a sus oídos La valía En ese programa Cultura En el que aparece Con la familia Que tiene esa mujer Por Dios Para el niño Para la colombina Ahí estaban hablando De Dostoyevsky De Paco Umbral El otro día estaba Hablando Paco Umbral Sobre Paco Umbral Sobre Paco Umbral Sí Dostoyevsky Y los grandes éxitos Tolstoy Tolstoy fue invitado Pero no pudo ir No, no Es que también No saben que te la Todavía de la historia Y de verdad Que es un chavalito De ahí En la plaza de la moja Todos los días Aquí se escucha Y hay un chavalito Y hay un chavalito Y hay un chavalito Estamos llegando a la plaza Y hay un montón de gente Y Marisol Cayetano Que soy su mejor cliente Y esta todas las tardes Que le gusta quejarse Con el coñazo que da Y de una hamburguesa Que si el martinete Que si en un bollete Que si está muy duro el pan Que se lo caliente más Porque después de que consume poco Tiene alcaletano loco Y toda la gente Esperando detrás Porque para la hamburguesa Que te come No veas que pesa te pone Vente a la por culo Pa otro lado No se va a palmadona Porque puso máscara No se va a palmadona Porque puso máscara Es sábado De noche Y el de los compas Ya está en la plaza Saca los bebues Se encade rodillas Y el salamandar La ha preparado Dos cuerdas Por si la palma Le diera al arco Va a poder recogerla Rápidamente Y sale invitando La policía aparece Busca la forma De reducirle Uno por cada lado Que no le dé tiempo Pa' decidirse El moreno lo pinta De hallada cuentada Hace un buen rato Con la masa del negro Aquí se puede formar el tango El moreno baila El moreno corre Y la policía Detrás del negro A ver si lo corre El moreno piensa Que le echan el guante Que ellos solo quieren Comprar el disco Del buscamante Dios mío esto que es Hay gente por todas partes Esto ya salió el grito Y no tengo Y no tengo Pambazante A ver como lo hago Dios Quien tiene el móvil De Luciano Que aún no ha venido El pedido Y tengo el kiosco petado La gente a pelotona Y ahora viene el guante Y ahora viene el guante No me lo puede acercar Porque esta es la procesión Porque esta es la procesión Estoy perdiendo un dineral Hazme el favor Pepe Mendoza Póntame una cuadrilla Y que me acerque Y que me acerque en la puerta ¡Vamos a coger del guampado el cojo! ¡Eso pollito que no se caiga! ¡Vamos mis valientes que están llegando! ¡Ya el culo todo se espera! ¡Ya llegó todo el mar! ¡Eso pollito que no se me ha dado. ¿Dónde es Fernando? ¡Ay de el chiquirritín, chiquirriquitín metidito en su casa! ¡Ay de el chiquirritín, chiquirriquitín! Se está haciendo una. ¡Ay de el chiquirritín! Cuando el gaso viene de echar la quiniera Yo no tengo la culpa Que tú no entiendas de furgo Te gasta 500 euros Y aún así No te toca nunca Si al Madrid Siempre le pones que pierdes Y al Barça que empada Te arregle que juega afuera Consciente de la cantera Le, 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 le Te pones que ganas Arboleo, arboleo Que la quiniera zurrita mía nos echa así Arboleo, arboleo Que si tú quieres tirar dinero Dámelo a mí Que esto es ahí ¡Vámonos señores! ¡Colillo! 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 ¡Este sigue con el rinco! ¡Uy! ¡Vamos, Dios, eh! ¡19, 20, 21! ¡Reno! ¡A la breza! ¡Colillo! ¡A la breza! ¡A la breza! ¡A la breza! ¡Colillo, coño, coño! ¡Colillo, coño! ¡Allá me la llamo el cuarto baño! ¡Ya está cagando! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! Cuando fue el de caballero Le dieron las apretonas Como no había papel Se tuvo que meter En el de señora 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 ¡A la breza! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! ¡Colillo, coño! Llego La hora de recoger Que de saldar se me va el santo al cielo ¡Estamos cerrando! ¡Volvame el car! ¡Volvame el car! ¡Volvame el huevo! ¡No tengo pa! ¡La última vez me vamos con mi guisla! ¡Vame a tu casajaje por aquí! ¡Arguien! ¡Arguien! Y como siempre toca despedirse Y como siempre te veo sonreír Y como siempre te miro a los ojos Y no sé qué decir No digas nada, compañero Que para decirte quiero Sobran las explicaciones Que cuando gritan las miradas Si es tu boca la que calla Se confiesa el corazón Y te dice que Es culpable de Soñar con tus besos Que eres mi canción Y mi sin razón Que me dejé Me llena De vida Y me mata Ven y acércame Y comprobarás El sabor de esta fiesta Y disfruta con nosotros Porque en mi kiosco Siempre encontrarás Las fuertecitas abiertas 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 Ya que era un fichaje Que habían hecho Para las semifinales Te dan tu tren afición Campeones, campeones Se nota que tiene tirón Este puesto de hamburguesa Este puesto de hamburguesa Me gusta Ahí los tenemos por ahí La verdad que Bueno, ahí tenemos también Visto Ruba Antes de cabeza Yo no veo más Gracias 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 Gracias